Estamos en el criadero White Summit, especialistas de la raza Jack Russell Terrier. Nos informa de esta enérgica raza el señor Javier Rodríguez. El Jack Russell es tan viejo como la Argentina porque a mediados de 1800 un religioso, John Russell, a través de unas mezclas de Terrier ya preexistentes, saca este tipo de perro, el Jack Russell, que es un perro pequeño y muy rústico como la mayoría de los Terriers. Muy parecido en su temperamento, son perros muy vivaces y principalmente se trabajan en madrigueras, en cuevas como la mayoría de los Terriers. Pero a su vez el Jack Russell tiene la característica de una agilidad que otros Terriers no los tienen. De hecho que el Jack Russell se utiliza en agility y a veces cuando vemos algunos canales de Estados Unidos hacen esas pruebas en las cuevas. Es un perro bajo, de patas cortas y un 10% más largo debería ser que alto. Entonces le permite trabajar muy bien dentro de las madrigueras, dentro de las cuevas. El Jack Russell tiene como particularidad que es un perro de muchísimo temperamento, es tranquilamente capaz de hacerse matar por pelear con otro animal. Dicen los ingleses que si tiene pelo y hace cueva es enemigo del Jack Russell. Y contra eso su instinto no puede, él ve algo que está haciendo cueva y no hay forma de que se pueda liberar de esas ganas de combatirlo. Pero a su vez es un perro que sociabiliza muy bien y ahora los que se están viendo ahora, más que ningunos en un principio eran un poquito hiperactivos, pero como los criadores van seleccionando los de líneas más tranquilas, hoy por hoy tenemos Jack Russell que conviven en departamento, que si bien no es su hábitat natural, se adaptan perfectamente por temperamento y por tamaño. Es un dato importante, el Jack Russell es un perro pequeño. El Jack Russell tiene muchos años ya en la Argentina, pero ahora en estos últimos años se está poniendo de moda en las exposiciones. No es un perro caro para comprar, es un perro muy accesible, hoy por hoy para poderlo adquirir, dado a su gran capacidad reproductiva. Los primeros Jack Russell que yo tengo memoria de haber sentido inquietud a ver qué raza es, es cuando uno ve el sello del disco de RCA Víctor, creo que era que hay un perro sentado frente a una vitrola, ese es un Jack Russell y después lo lanzan a la fama en la película La Máscara, que ahí es donde se hace popularmente conocido. Pero también hubo un acontecimiento que hizo que la raza tenga otra pisada en el acelerador en la parte de ser reconocida y que la gente quiera tener, cuando algunos jugadores de polo que viajaban al extranjero, trajeron Jack Russell, jugadores famosos y mucha gente por imitación, digamos, o por querer pertenecer al grupo de la gente que tenemos Jack Russell, lo adoptó y es muy común que a nuestro criadero vengan gente relacionada con los caballos, no solamente con el polo, sino con caballos de salto, caballos de carrera, le gusta, no sé por qué extraña cosa, ha pegado esa relación de tener caballos y tener Jack Russell y bueno, de ese sector de gente, de esa gente ligada con los caballos, es donde está nuestro mayor mercado, también mucha gente para exposición, por lo que te decía, no lleva peluquería, pese a que tenemos pelo liso y una variedad de pelo un poco más duro y más largo, pero la peluquería que lleva es mínima. Perros en acción. Ya llega el último bloque. El señor Miguel Das Neves Benítez tiene la responsabilidad de elegir al ganador entre los finalistas de la exposición organizada por el Club Canino Gran Norte en el predio ferial Fiesta de la Flor de la Ciudad de Escobar. Seguí disfrutando Perros en Acción.